La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, impulsa la Feria Chabuca Cultura de Emprendedores, en beneficio de nuestros productores, artesanos y más. De esta manera se busca apoyar a una reactivación económica. Estoy muy contenta porque es la primera feria que estamos desarrollando en Alameda Chabucarana. Aquí tenemos 10 emprendedores, también tenemos participantes que venden productos agroindustriales y por supuesto no podían faltar los artesanos. Acuérdense que no celebramos el Día del Artesano por el tema de las lluvias. Entonces tenemos a los artesanos aquí y el mensaje es la reactivación económica, que todos los ciudadanos y vecinos sepan que Lima está abierta para ellos. Además, contamos con la Ruta del Emprendedor, donde son capacitados para que puedan formalizar su negocio, tener todos sus documentos y contar con estos espacios. Esa es la buena noticia que tengo que dar, Chabuca se vuelve permanente. Esta feria inicialmente termina el 5 de abril, el 6 de abril inicio con artesanía y con temas de Semana Santa hasta el 16 de abril. Y ya de ahí tendremos un calendario seguido de eventos. Y nos viene el Día de la Madre, que tenemos que prepararnos también. Ven y se parte de la Feria de Emprendedores en nuestra Alameda Chabuca Granda. ¡Gracias!